Y se da problemas de ocupas, se da problemas de droga, ¿cómo está el tema? ¿Ese trapicheo, droga? Sí, todo viene condicionado por el mismo suceso. Desde que el mercadillo existe, pues evidentemente lo que ha sucedido, pues existe también un sistema fehaciente de ocupación de viviendas o de búsqueda de viviendas para ser ocupadas, incluso como almacenes de ropa. Evidentemente todo eso conlleva también receptación, conlleva tráfico de drogas, al menudeo e incluso otros problemas más graves. Pero lo que sucede evidentemente es que el barrio necesita, como se decía en los años 80, un plan comunitario que solucione todos estos problemas, porque evidentemente lo que sucede ahora mismo y haciendo los hechos como unas soluciones, digamos que simplemente temporales o puntuales, mejor dicho, no solucionamos absolutamente nada. Entonces, ¿para vosotros sería fundamental que la administración del barrio la pudiera llevar, o sea, que el ayuntamiento delegara en vosotros, para vosotros organizar...? Bueno, en el año 99, cuando salió el alcalde de Saíme Bello, la asociación de vecinos le propuso la creación de un plan comunitario que incluía una creación del Instituto Municipal de Vivienda, solo, y una administración, como ya hemos dicho, única, independiente y autosuficiente para el barrio, fundamentada en una serie de condiciones. Saíme lo llevó a la... en su programa electoral y no, absolutamente no se hizo nada. Con Juncal se lo dijimos y dijo que lo llevaría en las siguientes. Los siguientes, Iris Sarri también lo iba a llevar, no lo llevó, y por fin, José Manuel Rey lo llevó en estas últimas. Hemos tenido dos, tres, cuatro, cinco conversaciones con el alcalde y con el grupo de gobierno sobre este asunto y siempre estamos esperando que se tome la decisión adecuada para administrar el barrio realmente así, ¿no? Como debería ser. Y que es fundamental, pero os dan largas, o siguen dando largas. Y tú, ¿cómo lo ves, Pedro? ¿Ves que es... esas largas que son un poco una tomadura de pelo, que tienen intención de hacerlo, o que no pueden hacerlo? Eso fue siempre. Porque eso es una cuestión administrativa, ¿no? Es organizar la administración. Para eso no hace falta dinero, digo yo, ¿no? No hace falta nada. O sea, simplemente interés. Interés y formar un grupo que se encargue de esas cosas, pero en el ayuntamiento ves, y es un concejal solo el que se ocupa de todo el barrio. ¿Y qué hace? Una persona sola. ¿Quién se ocupa del barrio de Recimil? ¿Quién tiene la competencia? Pues mira, la competencia delegada la tiene para viviendas, Lantri, como consellero de Patrimonio. Para servicios, Pablo Cal, que precisamente fue vecino del barrio. Y tienen competencias, pues todos, pero en sí la que es la interlocutora entre el grupo de gobierno y nosotros es Martín Aneiros. Pero bueno, yo creo que esta solución no está siendo efectiva absolutamente, porque tenemos ya incluso a los directivos nuevos por estar comunicándole. Pues vas a hablar con este, pero con este no es el que lleva esto. No, ahora es el que lleva lo otro y tal. Entonces, pues es un Cristo. Por eso le dimos que... Se tira la piedra uno a otro. Claro, claro. Entonces, es que al haber tres personas... No, tres, tres por resumir, porque yo hablaría de muchos más. El problema es que donde todos mandan no se gobierna bien la situación. Debería haber un gerente de las mil viviendas y una oficina preparada, y ya te digo, con autosuficiencia y totalmente autónoma del ayuntamiento. Es que yo lo que veo es que son temas muy recurrentes, ¿no? A la hora, por ejemplo, de presentar una campaña tipo electoral, ¿no? Entonces, todo el mundo ofrece soluciones y a la hora de la verdad van pasando los años, van pasando las corporaciones, van pasando los programas de los partidos y a vosotros estáis con la casa de Marrero. Sí, sigue todo igual. Porque la idea que vosotros teníais para solucionar un poco esto era, partía de la base de subir esos alquileres, ¿no? Que era lo que decías. Sí, claro. Habría que subirlos, pues, para ser... Y estaba casi pactado, no definitivamente, pero sí, nosotros aceptábamos una subida importantísima de un 30 a un 50%, perdón, de 30 a 50 euros. Una, porque considerábamos que la Asamblea lo había aprobado. Yo creo que en el 2004 ya lo aprobó en estas condiciones, un aumento de los alquileres que redundara en beneficio para obras de mantenimiento, ¿no? Y, evidentemente, luego acogernos a la propia ley de arrendamientos urbanos que estipula claramente cómo sería la subida. A partir de esos 30 euros utópicos que pondrían el primer año, pues un 10% anual hasta cumplir los 10 años. Y el que no acepte esas condiciones, a los 10 años tendría que irse de la vivienda. Pero, curiosamente, el otro día, que se lo volvimos a comentar hace 15 días, el secretario, Ruzo y yo, Ruzo y Alejandro, y yo, se lo volvimos y estuvo de acuerdo con eso, pues, incluye en todas las viviendas, cosa que no solamente no estamos de acuerdo en esas condiciones, nos parece un precio excesivo, porque, evidentemente, las viviendas que vayan a ser adjudicadas por nuevo, ex novo, pues lo que tendrían que ser sería un precio más asequible, porque son viviendas que no dejamos de reconocer que deberían cumplir ese fin social para el cual ha sido ya detentada la propiedad, y lo que deberíamos era contabilizar una cantidad adecuada, porque, por ejemplo, me acabo de enterar ayer que una vivienda adjudicada en principio a un vecino del barrio para reubicarse por cuestiones de enfermedad de su señora en el barrio, pues dice que ha renunciado a ella porque la cantidad es excesiva, ¿no? Cuando, evidentemente, lo que sucede es que no era el acordado en absoluto. ¿La cantidad es excesiva de qué? De renta. De renta. Y yo veo, por ejemplo, pero vamos a ver, hay mucha gente en Ferrol que lo que piensa es lo siguiente, el barrio que sale de los presupuestos del ayuntamiento, ¿no? Sí, pues nuestra teoría, por nuestra teoría no saldría de los presupuestos. Claro, por nuestra teoría no, porque entonces de alguna manera, pero el barrio, dice mucha gente, esto nos está costando a todos los ferrolanos. Entonces, ¿no sería mejor que, ya que legalmente es perfectamente posible, se vendan esas viviendas y se organizan ustedes en comunidades de vecinos de 8, 10, de 12, dependiendo de los edificios, y el ayuntamiento se evita una rémora impresionante? Porque el tener esto en condiciones, al ayuntamiento le tiene que costar Perú un potosí. Entonces, yo creo que si en este momento se somete a referéndum, yo me imagino que un porcentaje muy amplio de gente de Ferrol diría, oiga, pero vendanle a ustedes las casas y sean ustedes, luego, organizanse en comunidades de propietarios. ¿No? ¿No sería...? Sería... ¿Tú estarías a favor, Pedro? Yo sí. ¿De que te la vendieran? No cabe duda. ¿Y tú, Jesús? Tú no. Con un precio razonable, claro. No, con un precio razonable y unas condiciones adecuadas. Por ejemplo, la obra tendría que estar perfectamente estudiada y reformada antes de la venta. Es que yo lo que creo es que en este momento el ayuntamiento, si vende las casas, vende las casas por un euro, al ayuntamiento le compensa el mil por mil. Si las vende por un euro y automáticamente les dice, señores, aquí tienen ustedes las casas. No, yo, lo que pienso yo... Evidentemente sin arreglar. Mira, lo que pienso yo es lo siguiente, que el ayuntamiento no nos hace favor ninguno. Sin embargo, si las vende, pues va a pasar a cobrar una contribución que tendríamos que pagar por vivienda, que ahora no la cobra. Es que para el ayuntamiento era todo ventaja. Ahora le estamos dando una contribución al ayuntamiento, no sé de cuánto, de dos o tres euros. Sí, por ahí. Sí. Por eso digo. Pero además hay un problema. Pasaríamos a pagar doscientos o trescientos euros anuales de contribución. Es que al ayuntamiento, es que dándolas por un euro les resultaba muy rentable. Por lo tanto, tal como está ahora, no nos hace favor ninguno. El ayuntamiento de Ferrol... A nosotros ni nosotros al ayuntamiento. El ayuntamiento de Ferrol nunca va a vender las viviendas porque aquí no se está hablando de si le saldría rentable o no adquirir la propiedad a los vecinos por la venta de las viviendas. Estamos hablando de que el suelo es carísimo, está en pleno centro de Ferrol y eso es realmente lo que le impide al ayuntamiento vender las viviendas. No, pero el ayuntamiento no tiene problema porque el suelo es carísimo, pero al haber entrado en la trampa de la protección, no puede hacer absolutamente nada con ese suelo porque está cogido de manos. Luego, si está protegido, el suelo ha quedado blindado. Por lo tanto, el coste es cero. No vale para nada. Para el ayuntamiento no le vale de nada. Igual que se ha desprotegido dos veces, se puede desproteger una tercera. Ah, bueno, claro. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero digo, en la situación actual, ¿no? Si en este momento alguien quiere coger el toro por los cuernos y dice voy a arreglar el tema de recimilidad por todo... Es especulación, eso que si lo desprotegen y se ponen a vender viviendas, eso es especular. La administración por principios no especula. Si se queda el ayuntamiento con las viviendas y después vende para hacer edificios, es especular. Bueno, porque eso es el primer punto de vista o no. Claro, y además, a mi juicio, por mucho que ahora esté al margen de esa decisión de que ya no es vivienda protegida, pero infringiría algo tremendo. No, no es vivienda social. No es vivienda social. Y a mi juicio estaría atacando un principio totalmente injusto. ¿Por qué? Porque esos terrenos en su día tenían unos dueños, dueños privados. Que no les dieron ni cinco céntimos. Que no les dieron ni cinco céntimos. Luego eso se expropió para obras de fin social. Por lo tanto, sería el colmo, pero bueno, uno de los colmos de este país en el que vivimos, en el que encima se les expropia a unas personas particulares y luego hay cuatro personas que hacen el gran negocio, el ayuntamiento. Ya sería de vergüenza eso. Mira, con respecto a la expropiación del solar ese, de la guinda que es ahora para el ayuntamiento, si se lo... El bambú. Si lo descatalogan, pues mi padre tenía allí un terreno. El bambú club que estás hablando, ¿no? No, 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 el barrio. Estoy hablando en el barrio. En el barrio, así. En el barrio. O sea, mi padre trabajaba un terreno que no era de mi padre, pero lo estaba trabajando en el momento de expropiarlo para la... plantaba patatas, plantaba cebollas... Sí, 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 sí. Se lo expropiaron y no le pagaron ni cinco céntimos de lo que había sembrado en ese terreno. Y al dueño menos, claro. Ni se pagó al dueño ni se pagó al alcalde que tal. Entonces, claro, el tema es... Y ahora, años después, a mí me parece, hombre, pues que el ayuntamiento lo venda a los que han vivido toda la vida, me parece muy bien. Como está protegido, no habría problema porque nadie puede especular. Pero el colmo sería que hicieran ahí la gran urbanización a costa de la propiedad del primero. Hombre, me parecería tan injusto. Injusto es. Hombre, sería terrible. El que se haga, bueno, pero me parecería injusto. La prueba la tenemos en lo que es, en lo que es el edificio de Ola. Sí. Sí, es curioso ese edificio que cuando se lo vendieron al Ministerio de... No, al Ministerio... De Marinos. De Defensa. Sí. De Defensa. Yo me acerqué al ayuntamiento... Apareció el dueño del edificio. Claro. El dueño del edificio no. El dueño del solar. Del terreno. Del solar. Pero lo curioso del caso es que en el ayuntamiento no había ningún tipo de expediente sobre la cesión al Ministerio de Marina, en aquel caso. Sí, en aquel entonces. Era curiosísimo el detalle. ¿Cómo volaron los...? Pero apareció el dueño y el dueño cobró una cantidad. Ahí sí. Lo que pidió para que hicieran ese edificio. De todas formas... En esas condiciones está todo el solar de la vivienda. Exactamente. Ahora, de todas formas es un tema controvertido. Porque aquí, por ejemplo, tú dices que no te interesaría que vendieran las casas y tú dices que sí que te interesaría. Y el ayuntamiento está por... Es una prueba de democracia interna en la fuente delictiva. Y el ayuntamiento está por la labor de ofrecerlas o no se atreve. Yo, mira, vamos a hablar en serio. Es decir, para optar a cualquier tipo de soluciones que pasemos por aquí, tendríamos que pasar directamente por una administración que regularizará la situación de los alquileres y que regularizará la situación de los inquilinos. Porque se está convirtiendo en un verdadero cachondeo. Bien, entonces, esa administración en este momento, tenemos el censo del que hablábamos al principio, y esa administración corre. El responsable, uno, es el ayuntamiento. Si no lo hace... Único. Claro. Si no lo está haciendo, es que está haciendo dejación de su función. Pero cuando estábamos hablando antes de empezar de esta situación, le decía a Pedro, ¿y tú aceptarías comprar la vivienda con cuatro ocupas ilegales que te están traficando con droga en el barrio? En tu vivienda. Es que esos son una serie de problemas que hay que solucionarlos para tomar cualquier decisión. Antes de tomar cualquier decisión. Claro, eso tiene que hacerlo el dueño. Pues entonces deberíamos empezar a preocuparnos por lo que tenga que hacer el dueño y que no lo hace, evidentemente, y no de buscar soluciones futuras. En ese plan está llevamos muchos años. Cuántos años llevamos, llevamos toda la vida. Mira, yo hace... Bueno, pero fíjate una cosa, Jesús, que si el trapicheo, tú me dices, es verdad lo que acabas de decir ahora, porque hay trapicheo, pero es que o hay venta o hay tráfico de drogas. Pero es que en este momento, tú me corriges, pero el tráfico de drogas creo que en España es un delito. Por lo tanto, si el ayuntamiento, como principal dueño del barrio, vamos, propietario de ese barrio, sabe que en determinados sitios, no solamente hay Ocupa, sino que en determinados sitios está traficando con droga, ¿y qué pasa? Que está mirando para otro lado. Procede el desahucio o el lanzamiento. Efectivamente.